Fumar en exceso trae múltiples consecuencias negativas para la salud, como la enfermedad pulmonar obstrutiva crónica, EPOC. Una de las características principales es que usted tiene dificultad para respirar. Comience una amida sana en Junta América de lunes a viernes a las 9 de la mañana en TV Perú. Somos todos. Ajaranear, señores. Esto es Una y Mi Voce. Y sin por desgracia me llegaras a olvidar. Nos visitan artistas nacionales e internacionales para interpretar temas de oro. Además, dos niños prodigiosos que cantan y encantan. Una y Mil Voces. Este sábado al mediodía, TV Perú. Somos todos. Venezuela. Cuba. Argentina y Messi. Perú y Paolo Guerrero. Esta tarde hermanados en una fiesta latinoamericana aquí. Así es. Fin de semana de 12 a 12 de la tarde, como siempre. En Una y Mil Voces. Este fin de semana nadie se mueva de casa. Tenemos un programón dedicado con mucho amor para ustedes. Aniversario del Rima. Y vamos a cantarle al más grande compositor peruano. A Augusto Polo Campos. Así es. De 12 a 2 de la tarde en TV Perú. Porque todos somos... ¡Una y Mi Voces! La Móvil de Domingos de Fiesta celebra el Día del Padre en el Emprendedor Distrito de Villa El Salvador. Un evento imperdible. Cumbia San Juanera de la Movida Sensual. Ay, de cómo de mí olvidaré. Seré feliz, seré feliz. La Faraona de la Cumbia, Marisol y la Magia del Norte. Yo no quiero saber más de ti. Arráncalo, marcho lindo. Y el encanto de las chicas de Pasión Norteña. No fijas, niña no la quieren. Dile que me amas. Festejemos juntos el Día del Padre. Quédate con Domingos de Fiesta a las 2 de la tarde. Por TV Perú. Somos todos. Sabroso. Grandes invitados nos acompañan para mostrar lo mejor de nuestro folclor. Princesita de Yungay y los hermanos León unen sus voces en nuestra secuencia Jugyatakikusun. Pichincucha, el sentimiento hecho canción. Y el grupo femenino del momento, Andina. Miskitaki, este sábado a las 2 de la tarde. TV Perú, somos todos. Jane Fonda, con casi 50 años de carrera, vuelve a la cartelera. Repasamos la filmografía de esta gran actriz. Además, conversamos con Jorge Slava sobre la relación del cine y la educación. Yo creo que es mucho más fácil utilizar el cine en el colegio. Y comentamos las películas en cartelera. El estreno, El placer de los ojos, con Ricardo Bedoya. Este sábado, a las 9 de la noche. TV Perú, somos todos. A propósito del estreno, de Misión Imposible, Repercusión. Damos una mirada a la carrera del actor Tom Cruise. Además, Josué Méndez nos da detalles sobre el 22 Festival de Cine de Lima. Para que la gente se entretenga, llore, ría. Pero que aún así no las podemos ver en nuestras salas comerciales. Y como siempre, comentamos las películas en cartelera. El placer de los ojos, con Ricardo Bedoya. Este sábado, a las 9 de la noche. TV Perú, somos todos. Celebramos el aniversario patrio con la mejor fiesta. Dos orquestas en un versus de cumbia imperdible. Y domingos de fiesta, lo hizo posible. Esta vez, en el Agustino. En una esquina, los talentosos y exitosos chicos de Gran Orquesta Internacional. ¡Samo y vengan! ¡Te advierto, te voy a caminar! Las retadoras, bellas y con gran energía. Las chicas de puro sentimiento. ¡Pues si yo estoy aquí, yo me siento hasta mi vida! Dos agrupaciones que lo dejarán todo en el escenario. Tu domingo, tu fiesta. A las 2 de la tarde. TV Perú, somos todos. Este sábado en Miskitaki, los distintos ritmos del Perú se hacen presentes. Entre montañas y valles, he nacido. Con la agrupación Pasión y Cumbia, Yuri Ortuño y muchos más. Miskitaki, este sábado a las 2 de la tarde. TV Perú, somos todos. Domingos de fiesta, siempre con nuevas sorpresas. Esta vez, un especial de los titanes de la cumbia peruana. El Grupo 5. Hermanos de Aipén. Armonía 10. Marisol. Arranca los machos lindos. Tony Rosado. Y Aguamarina. Un programa imperdible. Este domingo, a las 2 de la tarde, TV Perú, somos todos. Llegamos a las tierras y queñas, para celebrar con su alegre gente de la tinguiña, al ritmo de domingos de fiesta. Iniciamos con la orquesta de gala. Desde Ayacucho, llega Sigu Argente. El gran Dilber Aguilar y Orquesta La Tribu. Y cerramos esta edición con Katy Jara y Bandami. Baila, canta y goza, con Domingos de Fiesta. A las 2 de la tarde, TV Perú, somos todos. Un programa de entretenimiento musical, Domingos de Fiesta, está haciendo bailar a todo el Perú. Y esta vez disfrutamos con los vecinos de Surco. Desde Huancayo, llega la Orquesta Sangre Latina. Una de las voces de oro de la cumbia peruana, Marco Antonio Guerrero y Orquesta. La voz y único estilo de Lobo y la Sociedad Privada. Una mixtura de ritmos que harán de su domingo una fiesta para bailar en casa. A las 2 de la tarde, solo por TV Perú, somos todos. Haciendo palmas, ya estamos en Santanita. Las hechiceras de la salsa. Orquesta Candela. Dina Pauca. No importa donde tú estés, Domingos de Fiesta llegará. Por TV Perú, somos todos. La jarana, el baile y nuestros ritmos se hacen presentes este fin de semana. En una y mil voces, este sábado al mediodía, TV Perú, somos todos.